Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo del motorsport mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Peugeot 9x8 y como dice aquí el título, el revolucionario león para luchar por Le Mans en 2022. Bueno, luego de 10 años Peugeot vuelve a las 24 horas de Le Mans y obviamente también al mundial de resistencia y lo hace con un coche Hypercar con un diseño bastante particular que no posee alerón trasero y además también posee un sistema híbrido que tiene como potencia 680 CV y también tracciona las 4 ruedas y bueno, hablemos de aquello. Bueno, luego de una década de ausencia Peugeot vuelve a Le Mans con una revolucionaria máquina Hypercar con un diseño poco convencional, pese a carecer de alerón posterior, sus responsables dicen haber logrado un alto rendimiento aerodinámico. Bueno, a nivel mecánico posee un tren motriz en el cual posee un bloque biturbo tipo V6 de 2,6 litros y además posee un motor generador eléctrico que tiene como resultado una potencia de 680 CV a las 4 ruedas. Bueno, en el pasado mes de septiembre del año 2020, o sea, hace ya casi un año, coincidiendo con la celebración de las 24 horas de Le Mans en aquel año, Peugeot presentaba por fin un pequeño adelanto de el coche con el que va a volver a la Sarte para el año 2022 luego de marcharse en 2012. Ha sido el reglamento de los nuevos vehículos Hypercar LMH que convenció a la automotriz francesa de León para volver a luchar por la victoria absoluta y ya por fin, un año después, se puede ver y conocer con cada detalle su nueva máquina, el nuevo Peugeot 9X8, una máquina Hypercar que se presenta con un atrevido diseño que sin duda va a dar que hablar. Bueno, desarrollado junto con su socio energético, la también francesa Total, este nuevo coche prototipo de Peugeot Sport se presenta como un salvaje felino con un diseño etiquetado por la mismísima marca automotriz francesa como Neo Performance y que recupera ciertas formas de antepasados como el modelo 105 que ganó las versiones de Le Mans de 1992 y 1993 pero con un enfoque mucho más futurista que posee como no podía ser de otro modo la agresiva mirada con tres garras que se hizo famosa en los coches Peugeot de calle más modernos. Entre ambos se amplió la entrada de aire central que aparte de eso presenta un nuevo logotipo oficial de la marca automotriz Gala aunque sin duda el aspecto más llamativo de este coche es que no posee un alerón trasero, al menos no como se suele imaginar porque la parte posterior ahora presenta una pieza en forma de un gran spoiler de color negro brillante que está por debajo incluso de los pasos de ruedas posteriores que muestran también unos modernos pilotos traseros con forma de las tres garras junto a esta pieza dos pequeñas aletas de tiburón en esos pasos más la habitual sobre la cubierta de lo que es el motor y bueno, así se encuentra con una curiosa y atrevida idea que vendrá de Perla para ganar velocidad en la larga recta les una idea y sobre todo una demostración de la variedad de signos que está dejando en el nuevo reglamento LMH bueno, de hecho la firma automovilística de León decía hace ya un año que esta elección de la categoría, de la nueva categoría LMH en detrimento de la a priori más asequible LMDH se debe a diversos motivos entre ellos la libertad aerodinámica que ofrece la categoría de los coches Cypercar lo que además permite incorporar de hecho de mejor manera el diseño y rasgo de la marca en esta máquina de carreras diseñar el 9x8 ha sido una experiencia apasionante porque tuvimos la libertad de inventar, innovar y explorar formas originales de optimizar el rendimiento del automóvil y más especialmente su aerodinámica eso es lo que dice Olivier Hansonay quien es el director técnico del programa WEG de la filial de competición de Peugeot o sea Peugeot Sport y bueno, el reglamento estipula que solo se permite un dispositivo aerodinámico ajustable sin especificar el alerón trasero bueno, nuestro trabajo de cálculo y simulaciones revelaron que un alto rendimiento era efectivamente posiblemente sin uno la ausencia de alerón trasero en el Peugeot 9x8 es un gran paso innovador hemos logrado un grado de eficiencia aerodinámica que nos permite eliminar esta característica eso es lo que dice también el director de Stellantis Motorsport Jean-Marc Finot pero no preguntes cómo tenemos toda la intención de mantener eso en secreto el mayor tiempo posible bueno, a nivel mecánico este vehículo que va a marcar el regreso de la automotriz francesa a la Sarte luego de 10 años de su última partida va a poseer un sistema por función híbrido que tendrá como potencia 500 kW lo que equivale a 680 CV y tracción a las cuatro ruedas que está compuesto por un motor biturbo tipo B2 no, tipo B6 de 2,6 litros y un motor generador eléctrico de 200 kW que estará instalado en la parte frontal alimentado por una certificada batería de 900 voltios y alta densidad desarrollada conjuntamente por Salf y Peugeot Sport que es una filial de Total Energies bueno, se trata de un formato que Peugeot estudió de manera minuciosa hasta decantarse por una opción que también sirve para promocionar la tecnología que emplean en su nueva línea de modelos deportivos híbridos de Peugeot Sport Engineered representada por ahora por el Peugeot 508 PSE bueno, a nivel de dimensiones será más pesado que un coche LMP1 actual para estar más cerca de un vehículo de calle pero también será mucho más ancho tendrá entre 2 metros y 1,90 metros y más largo entre 5 metros y 4,65 metros que las actuales máquinas prototipo de Le Mans aún quedan algunos cabos sueltos que atar sobre esta unidad antes de que Peugeot vuelva a la legendaria competencia francesa por excelencia en 2022 o sea, el año siguiente y le ver allí a su nuevo felino un nuevo contendiente que se la tendrá que ver con las nuevas máquinas Cypercar de Toyota como el GR-010 Hybrid y el Glickenhaus con su nueva máquina 07 LMP-LMH para el año siguiente y ya en 2023 también lo hará con Ferrari y las máquinas LMDH de Audi y Porsche y con esto me despido adiós, que me fuera chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!